Mi amante a mí, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportar, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante a mí, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante y amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname 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 Mi amante y amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bella, tan distinta, tan hermosa Perdóname 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 Mi loco amor Mi amante a mí, tú que me haces ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablarte Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante y amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname 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 Mi amante y amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bella, tan distinta, tan hermosa Perdóname, perdóname, mi loco amor.